Vamos a leer ahora si el capítulo del día de hoy El capítulo se llama El dúo maestro-alumno más fuerte Entremos A ver, ya saben gente Estamos en lo que considero la peor saga canónica de todo Dragon Ball Así que no puedo esperar mucho más Lo único que le tengo fe es al dibujo El dibujo de la semana pasada tampoco era la gran cosa De la semana, ojalá Del mes pasado no fue la gran cosa Así que nada Vamos a mandarle mecho y vamos a leer esto Y vamos a ver en qué queda Le voy a subir un poquito más el Luffy porque siento que está muy bajo Ahí va mejor Bueno, arranquemos Capítulo 95 El dúo maestro-alumno más fuerte ¿Qué dice? Superhero contra superhero La onda expansiva llega incluso a la ciudad del oeste Comisaría de la ciudad del oeste Ojo, tenemos imágenes extra Porque esto no recuerdo que esté en la película La verdad Porque no le hicieron mucho énfasis en la película a los policías como tal Comisaría de la ciudad del oeste ¿Qué es esto? ¿Esta es Krillin o no? ¿Qué pasa? Mire la cámara que estaba vigilando el lago Esto es Cine Esta también ha estado divertida Amigo, Krillin es un puto enano ¿Qué mierda le hicieron a Krillin mucho? Amigo, Krillin es un puto enano Amigo, mira esto Krillin no es tan mágito No me jodas Krillin no es tan mágito Esta también ha estado divertida Otra película rara Para quedarse dormida Amigo, Krillin es un enano Qué triste Oh, ah Oh, ah Amainado la lluvia Amainado Este aquí es de ¿Qué pasa, papá? Puede que sea Gohan ¿Qué pasa? ¿Con quién está luchando? Bip, bip, bip Sí, aquí Krillin Perdón por avisarte en tu día libre Tenemos una emergencia Por fin hemos encontrado la base El ejército delitón rojo ¿En serio? Como pensábamos Estaba en el lago Estaba en ese lago La habían escondido con un holograma Es el lago Ahora que lo dices También sentí el ki de Gohan Eso lo dibujó Toriyama En una corrección Toyotaro por lo normal Lo dibujó un poco más alto ¿En serio? Amigo, ¿qué le pasó a Toriyama? Boludo, se auto-nerfeó Oficial Nuts Tengo un mal presentimiento Así quería investigar yo solo Por si acaso ¿Puede pedirle que evacúe A todos los residentes De los alrededores? Entendido Oye, Krillin ¿A dónde te crees que vas? Fua, ni que fuese la madre ¿No íbamos a ir Ahora a un restaurante? Ah, lo siento Es que me acaban de llamar del trabajo ¿Quién es esa mujer? ¡Epa! ¡Epa! ¿Modo tóxica? ¿Activado? ¿Qué está pasando? ¿Mujer? Ah, es el oficial Nuts Es mi superior ¡Qué sospechoso! Yo voy con... ¡Ey! ¿Qué onda, boludo? Amigo, ¿qué onda? Amigo Número 18 Modo tóxica ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo voy contigo ¿Eh? Ah, vale Puede que me seas de ayuda Que genial, boludo Ay, Dios Eh, bueno Acá sigue la pelea esta De Gohan Contra este pinche androide Claro que Gohan activó el estado definitivo Es verdad Pa, 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 pa Yo amigo Que feo dibujo de la cara de Gohan acá Nifasto Este, este dibujo es jodo No me jodas Ok Demonios Pan Todavía no hemos terminado Amigo, no Que feo que dibujar una hoja No me jodas Amigo, mira esto Buah Eh, siguen peleando Bien Al fin despertó Yupi No puede ser Urg ¿Qué es ese? Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una organización secreta malvada? Hablo de ustedes Ah, no ¿Qué es eso de una organización secreta malvada? Hablo de ustedes Puf No me tomes el pelo Boom ¿Seguro que puedes decir eso después de secuestrar a una niña? Usted es una organización malvada No Calmate Gama Número 2 Ve a ayudarle tú también Sí No dejaré que se entrometan ¿Cómo? ¿Así que el gran rey demonio Piccolo estaba aquí? Oh, Piccolo sacándose la polla Efectos especiales marca Ruth Bueno, chéanl, quizás le pongo onda, viste No soy el gran rey demonio Ya les dije que solamente soy Piccolo No, amigo No, fuera de joda Fuera de joda Pero Piccolo Pero fuera de chiste El diseño de Piccolo El diseño de Piccolo De Toriyama Era mil veces mejor Bueno, este no es de Toriyama Pero es mil veces mejor el diseño de Toriyama Uy, claro, no necesitimos tanto una pija No necesitimos ¿Le queda mil veces mejor? No, amigo, re facero A comparación de esto Fuera de joda ¿O no? Doblaje Root Interpretación Bueno, che No, pero fuera de joda El Piccolo de Toriyama Está mucho mejor dibujado Mucho Este es de Toyotaro Este es de Toyotaro Se re nota encima la diferencia Mira Toriyama Toyotaro Se re nota No me jodas Se re nota Vanco mucho más el de Toriyama A mí me gusta más el de Toriyama Capaz por la costumbre de que Me gusta más el viejo diseño Pero Qué sé yo Es raro Sigamos ¿Eh? ¿Piccolo? Pam, 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 pam Parece que realmente estabas vivo No puedo creer que no aprendas Que no aprendas Y vuelvas para enfrentarte a mí Esto va a ser un poco diferente A lo de antes No vayas a huir esta vez ¿Eh? ¡Chum! ¿Eh? ¡Pah! No, veo mucho gring Que ya está Mucho Mucho efecto especial ¡Oh! Bloom Ok ¿Qué haces aquí, Piccolo? Este no es momento para explicaciones ¡Céntrate en la pelea! ¡Ah, sí! ¿Qué fue lo que le hiciste Lo que hiciste en tan poco tiempo? ¿O acaso estabas escondido en tu poder? ¡Eh! ¿Piensas que te lo voy a decir? ¡Otra vez! Sin embargo Parece que ni aún con esas Eres rival para mi verdadera fuerza Lo siento ¿Qué? ¡Pum! 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 ¡Uf! No me gusta mucho la cara de Bojan acá ¿Es que nunca te cansas? Black Soy un androide después de todo Puedo usar todo mi poder Hasta que me quede sin energía ¿Y cuánto te queda? Todavía me queda un 82% ¿Eh? En serio Es una banda igual ¿Eh? Es una banda Está bastante roto esto Sigue la pelea? Sigue la pelea ¡Maldición! Eres muy fuerte No me acerco a tu nivel Incluso después de haber aumentado mi poder Amigo Picoro Picoro ¿Qué te pasó? ¿Qué le hicieron al muchacho? Boludo Encima que me lo bufean No es rival Amigo Picoro se la pasa entrando todos los putos días Boludo Picoro merecía un power up Pero no de esta forma No me jodas No me jodas No me jodas Boludo El root efecto Es yo con efectos de sonido De chico con mis juguetes peleando Y de algún lugar Tuve que practicar Amigo Después de todo Soy obra maestra del Dr. Gedo Ya veo Las órdenes del Dr. Gedo Son absolutas Son abs... Ya veo Las órdenes del Dr. Gedo Son absolutas Por supuesto Para eso fuimos construidos ¡HIA! Oh amigo Terrible combo Lo acabo de hacer Terrible combo Amigo Para Gohan es tan tan pija Que le encajo Un derechazo Con una pierna Al androide Y va y rescata a Picoro Tap ¿Estás bien? Si ¿Ah? Escucha Gohan Nuestros enemigos Son androides A larga la batalla Solo jugará En nuestra contra Si Acabemos con esto De una vez ¿Entendido? Y... Acabesina doble Página doble Y God ¿Cómo que que ¡Que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que..que.. Siguen los disparos, que tu..puta Madre.. Que sigue la pelea... ¡NUMERO 1! Ah..le empezó a disparar número 2... Que hijo de puta. Ok. Vayamos de uno en uno. ¿A por quién vamos primero? ¿A por Picoro o por Gohan? Oye, número dos. ¿Realmente son una organización malvada? Por supuesto que sí. ¿Qué dices? El propio Doctor Gedo lo dijo, ¿no? Es cierto. Gohan, ¿cómo estás? Ese tipo es más duro de lo que creía. No puedo derrotarle por completo. Ya veo. Me pasa lo mismo. Si no caigamos pronto, tendremos problemas. Glosh, Glosh, ¿qué carajos es este efecto? Glosh, ¿vienen a por mí? ¡Maldición! Hijo de tu puta madre, Sebas. Me asustó. Blum. Che, amigos, ¿la película pasaba que los dos androides atacaban a Picoro al mismo tiempo? No. ¿Que yo me acuerdo? No. ¡Paren! ¡Wah! ¡Qué lástima! ¿Lástima? No eres un mal tipo. Simplemente estás siguiendo unas órdenes estúpidas. ¿Ah? ¡Ah! No, el campo de fuerza de 17, boludo. Esta cosa está rotísima. ¡Bum, bum, 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 bum! Es imposible que las órdenes del Doctor Gedo estén mal. ¿Y qué me dices si el Doctor Gedo dio las órdenes? Basándose en una información incorrecta que le dio Magenta. ¿Nani? ¿Estás bien, número 2? Haz que acaben con esto rápido. ¿Cuánto te crees que costó construir a esos dos? ¡Uf! Parece que te estás dando cuenta poco a poco. ¡Cállate! ¡Eso es imposible! ¡Pfush! ¡Y ya! ¡Bum! Y Picoro sale volando al vacío. Y... ¡Ugh! ¿Este es mi fin? Puse algo más de regalo. ¡Ay, qué hijo de puta! Encima, mirá. Mirá. Puse algo más de regalo conmigo. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué explícito! Amigo, la película ni siquiera era... Te dice esto. Esto es demasiado fuerte, boludo. En la película creo que decía algo así como... ¿Qué decía la película? Te di algo extra o algo así. Acá directamente te dice... Puse algo de regalo. O sea, todavía peor. O sea... Si había un diálogo peor que el de la película, lo pusieron en el manga. Puse algo de regalo. ¡Ugh! 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 Este es el gran despertar de Picoro. ¡Tan, tan, tan! Me da bronca que esté tan putamente bien dibujado, amigo. Mirá que bien que está dibujado. La expresión fácil. Amigo, está re bien dibujado, pero qué power-up de mierda. ¡Qué power-up de mierda, boludo! ¡Qué power-up de mierda! ¡No! ¡Es una poronga! ¡Amigo! ¡Puse algo más de regalo! La frase que mató un personaje, boludo. La frase que mató un personaje. Bueno, gente. Y terminó acá. Y terminó acá. Tenemos que esperar un mes más para seguir viendo esta poronga. Esta poronga. Un mes más tenemos que seguir esperando. Uy, cerré todo. La concha de la lola. Cerré todo sin querer. Pero, boludo. Dios mío, qué bronca, boludo. Qué bronca. Qué bronca.